horóscopo de escorpio para hoy martes 29 de junio de 2022 escorpio no te muestres muy susceptible a los comentarios de tus compañeros de trabajo puedes conocer a alguien que te ayude o beneficie en el terreno profesional pronto tendrás algunos gastos extra de planificando tu economía desde ahora vigila y estudia bien los documentos que firmes no te despistes en este día hay un retraso en algo que esperas pero no debes preocuparte las cosas llegan a su tiempo te apetece pasar momentos tranquilos con tu pareja o amigos y lo puedes hacer no te preocupes mucho por los temas sentimentales dale tiempo al tiempo en el amor si le has echado el ojo a alguien te va a resultar fácil hacer que se interese por ti cuida un poco más tu organismo tienes las defensas un poco bajas este día intenta controlar el mal humor no tienes motivos y no le beneficia en nada a tu salud en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte